Estamos con el entusiasmo del inicio de un proceso electoral donde aquí conversando con vecinos, comerciantes que seguramente son parte o quizá el segmento de la sociedad que más castigado ha sido por la pandemia y por las medidas a veces irrazonables y poco claras que ha venido tomando el gobierno. Creo que lo que está pidiendo la gente, lógicamente, es un poco lo que tiene que ver con el comercio en general, es más claridad, más razonabilidad, mejor coordinación, ser escuchados. Yo creo que este gobierno, lógicamente, necesita límites, necesita gente que esté en condiciones de plantear las cosas que hay que decir en Catamarca y creo que nosotros, en ese sentido, nos constituimos como la única alternativa sólida de cara a este proceso como alternativa de oposición al gobierno de Raúl Jalil. ¿Cómo viene la campaña en el interior provincial? Bueno, muy bien. Nosotros ya hemos hecho algunas recorridas por Tinogasta, Fiambalá, Belén. Estamos prontamente yendo a Santa María y, por supuesto, en contacto con toda la dirigencia que se está activando y vinculándose con la gente en cada pueblo y en cada ciudad de Catamarca. Yo creo que en el interior de la provincia es mucho más dramática la situación, a veces, de dependencia y de que muchos vecinos de los pueblos y ciudades de Catamarca por ahí no ven otro horizonte que la beca, el contrato o cualquier tipo de prebenda que pueda venir del patrón de estancia de turno. Entonces, yo creo que el mensaje nuestro es que otra Catamarca es posible, de que podemos vivir en libertad y de la mano del progreso y del trabajo construir una sociedad de hombres y mujeres libres. Y eso es básicamente nuestro mensaje y en eso seguramente tenemos que romper las cadenas de dependencia que existen muchas veces en el interior de Catamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!